¡Suscríbete al canal! 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 o no es les recomiendo que compren mejor a Berserker, trataré de comprarlo en esta semana a Berserker y ya pues yo les traeré la review, pero si amigos si quieren comprar este molde adquieran el de Age of Extinction que es mil veces mejor y pues la verdad vale más la pena por dinero que lo encuentran incluso en 150 y este muchacho pues no, cuesta 500 pesos que la verdad no creo que valgan la pena por lo que nos están dando amigos si les gustó el video denle like, compartan y suscríbanse denle like a mi página de Facebook www.facebook.com slash farframe10 y bueno creo que ya es todo lo que tengo que decir amigos yo soy Farframe nos vemos hasta la siguiente reunión